Julio pasado, la comunidad de Pueblo Viejo, esto en Michoacán, bueno, ahí se abrió una grieta con un incendio subterráneo. Al principio se habló que podría ser el nacimiento de un volcán, pero después los especialistas lo descartaron y dijeron que se trataba de un fenómeno llamado combustión sorda. Hace unos días, en Hidalgo ocurrió otro fenómeno, también en el subsuelo, sin que hasta el momento haya una explicación científica. La información es de Berta Alfaro. Yo estaba parada aquí, así cerrando la puerta del gallinero, o sea que fue como un tronido, así como una bomba o como algo así. Ya cuando me estaba agarrando el sueño, otra vez vibró, pero bien duro, vibró duro. Ay, digo, ¿qué estará pasando? Ay, santo Dios, ¿qué estará pasando? Que se escucharon unas detonaciones, sí vibró tantito, pero hasta ahí nada más, se le estrellaron algunos vidrios de las ventanas. En la comunidad del Saos, en el Cardonal Hidalgo, familias tuvieron que ser desalojadas por protección civil. De reportes sobre posibles vibraciones en esta localidad del Saos, a donde hubo la necesidad de trasladar a 19 personas a un refugio temporal como medida de prevención. Un geólogo de la UNAM llegó a la comunidad para estudiar el fenómeno y determinar qué está pasando en el subsuelo. Todo este suelo, no hay ninguna manifestación ahorita de alguna fractura, alguna grieta. Los ruidos que ustedes escuchan, las vibraciones que sienten, podría ser, no estamos seguros, que aquí haya desprendimientos de roca porque haya cavernas. Pero al parecer, al no haber ninguna manifestación arriba, son profundas, muy profundas.